Seguro que tenga el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan fría Y ya sé que sé La planta no se te quiera Acorda yo que no Ahorra Millonar Con tu pelo Ahorita llegaste Y me miraste Y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Dame, sí! ¡Eso es! ¡Venga, tres! ¡Muchas gracias! ¡Sabor, sabor! ¡Seguiré esperándote! ¡Venga, tres! ¡Así es! ¡Vegenó! ¡Venga, tres! ¡Con tu sabor la bendigó! ¡Ah, tres! ¡Oh, tres! ¡Eso es, cuatro! Me bajó la lluvia de un solar, mi vida borra con un perro, y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero. Soy sigo, hoy ya son sonestrellas, puede ser en roja que todo se me imagina, así te preguntan, pues no me conocían otros. Y tengo un corte de pantalón, o si estás tan fría como la que ve a mi alrededor, o si estás tan fría que yo sé qué hacer. La plana que te pereba por la libia de dos horas Milona Con perros Y creo que si ese aplauso fuerte Claro que si para todos ustedes Para mi gente quiere cambiar El color de luna para todo banana con el top Una brusa más verde Te lo combinaría mejor Y las manos tan de luz El color ya sea natural Va corriendo por el mar Te se la sepiza pintar No Uy Claro que si Que rico Vente bolita bailadora No tengo ningún momento que estén bailando Que estén disfrutando Esto que está Sabroso Está rico Uy Ya fue la misma situación Cuando paso por mi chava Para salir a pasear Hasta que cualquier detalle La red y tú no estará Empieza a soltar el pelo Se lo empieza a borotar Se le lleva para adelante Se lo pica con el spray Tu piel está reseca Y se le fue sin pecar Saca el clavo del bojo Y la se empieza a aplicar Ya vamos a cinco cuerdas Te hace regresar Y esto es lo que pasa señores Y esto es lo que pasa señores Cuando alguien tiene una chica Muy guapa Y esto es lo que pasa señores Y esto es lo que pasa señores Y esto es lo que pasa señores Senores Espero que sean todas las gentes de Santa la gente fortaleza ¡Lo abuelo! 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 Si no lo probaste, si podías volver a vivir No me escuchaste, no me escuchaste mi corazón, no me escuchaste No me escuchaste de mi interior, no me escuchaste como un montón Sin mirar, no me escuchaste, si podías olvidar En el día de febrero se alejía, nos conocimos tú y yo Fue el momento en que te abrazaba, me escuchaste el imaginador Fue algo que yo no me imaginaba Que tú recortas ese corazón, y con el filo de aquella navaja También yo te sacré tu corazón, y cada vez que escuchaste el sonido Fue el secreto por ti más, mi amor La noche de febrero se alejía, nos conocimos tú y yo Fue el momento en que te abrazaba, sin el sonido de un navidador Fue el momento en que te abrazaba, sin el sonido de un navidador Fue el momento en que te abrazaba, sin el sonido de un navidador Y yo te sacré tu corazón, y cada vez que escuchaste el sonido Fue el secreto por ti más, mi amor Fue el momento en que te abrazaba, sin el sonido de un navidador